Dos mujeres residentes del sur de la Florida en Estados Unidos estuvieron al borde de la muerte tras contraer una peligrosa bacteria al parecer durante cirugías estéticas practicadas aquí en Colombia. Una de ellas apenas intentaba reponerse de un cáncer de mama. Reconstruimos la historia desde la Florida y en Cali. Ella pensaba que con ser sobreviviente del cáncer de mama ya lo peor había pasado. Decidió buscar en Colombia a un especialista que le reconstruyera el seno que había perdido. Eligió a un cirujano en Cali quien le realizó la cirugía. Una semana después presentó molestias para respirar pero asegura que su cirujano no le dio trascendencia. Tuvo que volver de urgencias a la clínica en Cali con su madre. Ella habló con alguien y le dijeron que me pusiera tramadol por las venas y ya una hora estuve ahí y me mandaron para la casa. Posteriormente le entregaron la autorización para viajar de nuevo a Estados Unidos a su trabajo en una oficina de abogados pero el dolor no la dejó continuar. Por las constantes ausencias perdió su empleo. El último día que trabajé ya el seno era, los dos senos eran un seno de lo inflamado y lo rojo que estaba. Entonces llamamos al médico allá, se le mandó una foto y dijo que no, que si estaba un poquito rosado pero que eso no era nada y que él no podía hacer nada porque yo ya estaba acá. Un mes después de la cirugía tuvo que ser ingresada de urgencias a este hospital de la Florida en donde se confirmó la presencia de una peligrosa bacteria. El seno izquierdo se me reventó de la infección. Este tipo particular de bacteria no solo es muy rara, sino además causa grandes heridas en los senos y una profunda infección y crea una situación que puede ser peligrosa para la vida. Este médico fue el único que aceptó tratarla. Cinco intervenciones quirúrgicas fueron necesarias para combatir la infección. El cirujano que la operó en Cali asegura que la bacteria la pudo haber contraído en cualquier lugar fuera de Colombia, menos en el quirófano. Se le hizo una resonancia nuclear magnética para descartarle la primera causa de complicación postoperatoria grave en el mundo que es el tromboembolismo pulmonar y queda con diagnóstico de espasmos musculares. En la clínica Santillana en donde se practicó la cirugía se sabe que se ha registrado presencia de bacterias. No sabríamos específicamente si es el quirófano, si es la sala de hospitalización, pero sí damos fe de que la bacteria ha estado presente en esta clínica, por ejemplo. Algo muy diferente, afirma el cirujano. No, además cuando revisamos las normas de la clínica y los estudios de la clínica, encontramos que esa bacteria es una bacteria que no se ha presentado en esas salas de operaciones. Mientras Helen prepara acciones legales, otra mujer colombiana víctima del mismo tipo de bacteria y quien se practicó una mamoplastia en una reconocida clínica de Bogotá, también llama la atención de la comunidad médica del sur de la Florida. En el caso de Helen, aunque ha evolucionado satisfactoriamente, y ya consiguió un nuevo trabajo, tendrá que seguir invirtiendo en costosos medicamentos porque difícilmente se podrá erradicar la bacteria de su sistema. Precisamente por casos como estos, recientemente en Nueva York, las autoridades emitieron una alerta en quienes se han practicado cirugías estéticas en República Dominicana. Ahora, Colombia podría estar en la mira. Desde Tamarac, Florida, en Estados Unidos, Judy Mora, Noticias Caracol.